¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verdad que es una niña muy sana, muy saludable y sobre todo muy positiva. Le echa muchas ganas a la vida porque aquí en el Enduro aprenden a ser buenos niños y a competir sanamente que es lo más importante y sobre todo a divertirse, ¿verdad? A divertirse y a hacer las cosas pues con mucho gusto. Yo creo que el Enduro es un buen deporte porque los niños y los adultos creo yo que sacan ahí todo su estrés, se desestresan un poco y sacan toda la adrenalina que traen adentro. Yo digo, también considero que es un deporte peligroso, lo considero así. Digo, mi hijo comenzó a correr a los cuatro años y la verdad en su primer carrera yo lloré toda la carrera de nervios, de emoción, de muchas cosas, ¿no? Pero sé que le apasiona y le gusta, digo, él ha ganado, el año pasado fue campeón nacional y la verdad me llenó de orgullo eso, el saber que mi hijo está haciendo un deporte que a él le encanta. Y creo que, yo creo que es un buen deporte por eso, porque sacan toda la adrenalina que traen. ¡Gracias!